Calle Heros hoy, nunca olvido de donde vengo Le sigo dando gracias a Dios Porque sobreviví y sigo aquí Yo en la calle nací, vivo y muero Calle Heros hoy, nunca olvido de donde vengo Seguiré cambiando con los míos a fuego Yo en la calle nací, vivo y muero Liliano, malandrón con 36 se desquita A mí solo me juzga Dios y me perdona Toñita Yo soy de la esquina donde el chamaquito suyo capeaba Y mientras la nota bajaba, yo la trabajaba De la esquina donde por 10 pesos se compra hipocresía Y a ganancia de dos te lleva el policía Donde por 500 sucios pesos los panas se matan Y esperan a que caiga preso y hasta la toña se clavan Que no existe lealtad, respeto ni sentimiento Dime tú que hay de bonito en esta cervecemento Donde se pasa hambre y la educación es pobre Y a los chamaquitos les corre jugar a ser cante Señor gobernador, yo sé que la culpa no es suya Y perdoné la puya, pero aquí no se vive mejor Quizás de donde yo soy se fuma como es Pero de donde usted viene se han guardado hasta los pies Eje presidente, si corrección fuera eficiente Hubiese más ingenieros, menos delincuentes Irónico, usted pensando en un conflicto bélico Antes de ser lógico y reformar a su gente Callejero soy, nunca olvido de donde vengo Y le sigo dando gracias a Dios Porque sobreviví y sigo aquí Yo en la calle nací, vivo y muero Callejero soy, nunca olvido de donde vengo Seguiré cambiando con los mías a fuego Yo en la calle nací, vivo y muero Oye, la calle me cortó un poco esto Panas son las que me hindan Hombre, no Callejero yo ya no Si se me dio Y salí sin un racuño del titingo Veterano en mil campañas Que lo logró, gracias a Dios Y a todos ustedes Que lo que hago les cundo Es en serio Cárcel, cementerio O tiraste el mundo al medio De traqueto a sapo Es un cambio inmenso Yo que tú Como que lo pienso Detenidamente Antes que te sientes En la silla de testigo Contra tu gente Witness protection No hay identidad, no direction You know Pa' que no te den den bow Haz una consecuencia papo Espero haya guardado O triste será su caso Y en tus zapatos Buchi tiempo, mulacho Meta cojones Así mismo a lo macho Un práctico adentro Otro afuera La prisión es parte de esta novela Pa' que te enteres Pa' mi calle solo eres Cuando te cojan los feos Y no coperes No te empleques No sabes Entendiste ahora, nene Callejero soy Nunca olvido de donde vengo Y le sigo dando gracias a Dios Porque sobreviví Y sigo aquí Yo en la calle nací, vivo y muero Callejero soy Nunca olvido de donde vengo Seguiré cambiando con lo mío a fuego Yo en la calle nací, vivo y muero Oye Debo cantar de donde las dos Y el hijo de la gran puta Y el hijo de la gran puta Y el micrófono Yo en la calle nací, vivo y muero Lo real aplastándolo de embuste Callejero soy Nunca olvido de donde vengo Te sigo dando gracias a Dios Porque sobreviví Y sigo aquí Yo en la calle nací, vivo y muero Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video